Por la primera vez que me calcé una patrick Marqué un hat-trick Por la primera vez que me escuché Lil Mati Por la última que te perdí I got my brains Bitch I still got dreams Bitch Vivo en tus labios A kiss Estuve enamorado de ti Ahora estoy enamorado de mí Hating this Rest in peace Viendo el futuro en bola con hachís No digas nada, al final es verdad Está más guapa, callada Te lleno de amor la cara Porque sepa quién manda Hacerte el amor es tocar el cielo Mirarte, besarte, tocarte el pelo El tiempo es oro, yo tengo mucho tiempo A ti te lo regalo, a ellos se los vendo Tu cuerpo es el templo de mi religión No digas nada, solo pon De encima mío, dame lo que ansío Llevamos otra dimensión Déjame vacío sin respiración El niño creció, convirtió vicio en afición Le decrío desprecio a la policía Confía poco para evitar la traición Y mejor solo, lejos de todo Buscando otro modo de ser feliz Pero los engranajes de mi cabeza Solo dejan de dar vueltas Si estoy dentro de ti Soy el niño del colegio que un día mata a toda la clase Se lo merecían ¿Cómo explicarte? Encontrar algo a lo que amar Pa' dejar que te mate Matarnos lentamente es lo que nos queda A los grandes A veces se gana y otras aprendes El tiempo pasa y las agujas de los clavandos Estoy quitándome de beber los martes Por esta boca acabarán por fusilarme No sé en qué día vivo, nena Soy un desastre total Idas y venidas como un puto boomerang En el infierno al fin y al cabo No se está tan mal Días que duran tres otoños Resacas y tal Dije nunca más Pero mira, no es el final Acabo dando la nota siempre como el que más Aspiro a todo y pongo cara de no saber na La historia acaba en moda o en funeral Está larga la distancia De mi cerebro a mi lengua Que recuerda haber tenido planes de futuro Y haberlo mandado a la mierda Estoy leyéndote otra vez porque Mis pensamientos me distraen Vuelvo al párrafo Psicoanalízame y dime ¿Qué ves? Alero soy tan a tos Soy tan neyo, es tan necio Me confundo el valor de las cosas con su precio Y desprecio la vida Y disfruto más las cosas escondidas Esclavo de mis sueños So, so sick Porque nunca tengo pocos sin Llegar ya quiero huir Sin probarte sí que voy a repetir Say it will Say it will Say it will Say it will I want to love Well Don't make me cry Don't make me cry No more lies No more lies ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video